Tiene la pelota Marcelo Ferreira, va a indicar de zurda, va a Ferreira, Ferreira y el remate... ¡Gol! ¡Gol! Del esportivo nuqueño, potente el remate en el medio, aparece Marcelo Ferreira para poder poner el 1 a 0 favorable para el conjunto nuqueño, ante Guaraní, Gaspar Servio, se decidió hacia el palo derecho pero ese remate potente de Marcelo Ferreira, se vino en el medio, es el 1 a 0 para nuqueño Marcelo Ferreira destira penal, Diego Orlando Muchísima tranquilidad realmente desde Marcelo Ferreira para ejecutar el penal Al trotecito, tranquilamente, una serie de tiros libres de esquina, tuvieron su fruto para el esportivo nuqueño que la verdad en el segundo tiempo no habían ganado situaciones ofensivas Bueno, el penal que lo termina cambiando por gol, la gran definición de Marcelo Ferreira se juega serio a su costado derecho, la pelota va al medio, a media altura para convertirse en el primer gol del compromiso pasa a ganar 1 a 0 el conjunto abria azul, lo festeja su gente lo está gritando, está aplaudiendo, está saltando, está cantando Luzqueño golpea duro a Guaraní en su cancha, gana 1 a 0 El delantero Marcelo Augusto Ferreira Bordón, nacido en Mingaguazú hace 30 años anota su décimo segundo tanto a nivel local con la camiseta del esportivo luqueño es el primero en el campeonato de apertura 2024 El gol se produjo... A los 26, segunda etapa El gol se 괜찮 Stone Acomsteño El gol se presenta El gol se presenta El gol se tenera